Música Una selección de las mejores empresas vitivinícolas nacionales fue lo que pudieron apreciar los asistentes a la Feria de Vinos Íconos Chilenos que se realizó el pasado 30 y 31 de agosto. El encuentro tuvo como objetivo reunir y dar a conocer lo mejor del mercado que no solo ha impactado por su crecimiento dentro del país sino que también a nivel internacional. Hay que dar a conocer los mejores vinos de Chile y la única manera de conocerlos es en estos eventos. Es un rubro donde los jóvenes cada vez nos acercamos más. La verdad es que es un súper buen evento, de muy buen nivel. Me parece súper bien, es una súper buena muestra para poder ver los distintos vinos. Yo ando buscando, por ejemplo, para mi matrimonio y es súper bueno tenerlos todos acá para poder saber y definir con qué viña uno se quiere quedar. El evento se realizó en el hotel de Ritz-Carlton y reunió a cerca de 30 viñas de todo el país. Música 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 Música